Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy vamos a jugar una partida probando Las mejores armas de la nueva caja Atención, porque me he comprado El AVP, no se me olvida el vídeo De contrato, por supuesto, pero quería tener Todas las armas de caja que mereciesen la pena Así que las tenéis en este vídeo y así Decidís cuál comprar, así que espero que Que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver Esas armas, las go Y ya estamos entrando la partida, así que Vamos a comenzar y hoy os traigo un Invitado muy especial, que hace tiempo que no parecía Muito crack, ¿cómo va? Pues aquí andamos, a ver si hacemos la partida Rápida, buena, bonito y barata Vamos al lío A ver, que no asoman, eh Yo piqueo ya, que estos parece que están jugando el Major Hay uno pit, juraría Ahí le tienes Larga ha muerto Creo que le ha dado el pit, el pit Demullamos Demullamos, demullamos Con el puto cuchillo Lanzo flash, lanzo flash Por cierto, la mag es una locura Está guapísima La mejor del juego Lanzo flash, ahí te va Lanzo otra Le meto a chel de pit Está jugando desde el punto uno Sale desde el pit, desde el mini pit Está en mini pit uno, voy contigo Vale Buena Vale, uno por un lado, otro por otro Venga Una Dos En punto, en punto A 10 de vida A 10 de vida, en punto Ahí está Buena, buena, buena Ahí, ahí, ahí ¡Llegando la mag! Bueno, vamos a probar la SG Que también está bastante guapa Está muy chula esa Para la gente que le gustan las omigas Le voy a tirar mole a estos Te cobro larga What? Ni los he visto Con la mag tiras de distancia No, no, es lo que hay Es lo que hay Buena, buena, buena Voy a meterlo ahí por el abs ¿Vale? Ah, vale Por la mag tail Por no pegarme un duro contra un pavo con el M4 ¿Sabes? Por corta no he visto nadie Cuida, cuidado Porque se puede meter dentro del pit Si quieres te meto el mole en el pit o algo Vale Aguanta, aguanta No, hay uno carro En el mini pit hay uno Hay uno carro Tengo un miedo Ennip, ennip Uno ennip Ne he quitado en 22 Buena ¿Ese era? Fuck off Jo One by one situation Black el españolito Versus Esta flage no se la puede comer nadie Oh, oh Amazing Amazing flash What? Tío, que bajón Le tenía, joder Pero además, tío El pavo no se iba a comer la flash Y se ha dado igual O sea, te ha hecho como Sí, o sea Yo estaba pensando Que era en plan Buah, este tío es malísimo Y suda de todo Vale, vale, vale Ajo en el AK Que el AK sí que es fea de cojones Las cosas como suena A mí me mola La esa mola Porque parece un coche hot rock, tío Sí, bueno Pero... No sé Por ejemplo La SG esta de... ¿Cómo se llama, tío? Hay una SG que se parece a un Dacia A un... De World Rally Championship No me sale la mola del puto este La hoy Pues no me acuerdo cuál es Pero vamos Esa arma es bolita Es larga Vamos Vamos Voy a usar ahora La MP7 Esta que me da un mal rollo La neon Puedes coger el AK si quieres, eh A ver, la voy a probar Creo que corta, eh Hostia Estoy... Estoy ciego, no veo nada Pues eso, ya está Joder Es súper psicobélica La puta MP7, tío Esta Imagínate, tío El World Rally que solo juega con ella Que se la ponga ya Lo que le faltaba Sí, ya lo veo Uy, que malo soy Uy, que malo soy Venga, va Vale A tomar por... Sí, sí, sí Por cierto Mira la Scout A ver, considero que también hay bastante mejores Pero bueno A ver Que la vea Bueno Es horrible Pero bueno Bueno, es horrible Larga ¿Jugamos los dos con la Scout? Sí, sí, claro Larga, larga puxando ya, eh No, larga se ha quedado ahí Creo que deberíamos ir larga, creo Vamos, vamos, larga Guau, está en... Guau He metido ahí en... ¡Oh! Sí, no puede salir, eh No puede salir Te cubro, corta, te cubro, corta Corto Vale He fallado Lo siento, Blas Que teníamos que usarlo ahí Hay uno cerca aquí Estoy jodido Está ahí Lleva, tiro Lleva, tiro Vale Vamos juntos Está en la izquierda, ¿no? Sin puta idea, bro Buena Buena, 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 buena ¡Vámonos! ¡Ay, la Tech Nine, tú! ¡Se me ha ido! Guapísima Guapísima La mejor skin de la caja Sí, sí, sí La mejor skin de la mejor Bueno, a ver A ti por qué te mola el rollo este, ¿sabes? La mejor, Blas Y sin ninguna puta discusión, bro Hostias, estoy ceguísimo, tú Desde Pi Estoy ceguísimo, tú Estoy ceguísimo El largo a uno ¿Vale? ¿Va a jugar al AC4? En un 1, 2, 2, 1 Córrele Que, por cierto, tú estás utilizando un arma de la operación, ¿eh? Le tienes ahí Ya está muerto Está muestísimo Tenemos que alargar Porque tengo que probar El AU Vale Venga, acuérdate que hay que jugar en Muñoz Hay que jugar Dos, tres rondas O sea Tiramos una ronda Así de free Bueno, vamos a ver Lo vamos viendo Vale Vamos a pusear, vamos a pusear La tengo a por culo Vamos a puseamos, venga, va Puta madre Ya está hecho, ya está hecho, bro Faje la Pepe Bizon, tío Eje Mira, chavales Esta es la Pepe Bizon Yo voy a hacer otra eco Así ya luego voy con lo mío Vale, yo me pillo en ahí Que el parajolga es un poco larga La P2000, por cierto Yo lo utilizo la P2000 Hostias, estos me han visto ¿Dónde están? En corta Entra ¿Los dos? Entra así Solo uno, solo uno Te los baiteo Sí, sí, están los dos Los dos, cien por cien Está colado el punto ya, eh Tiene una oportunidad Me creo Bueno Han literalmente sudado de mí, eh Estaba en Balcon ¿Me han visto? Si no me han visto Están cieguísimos Que por cierto AVP El domingo hago contrato Habéis llegado los 10.000 likes Junto a la AK Pero lo he comprado para el vídeo Para que veáis cómo es El que voy a hacer es Estar Trafactory Si no la quieren me aportar, eh En cualquier momento Pues me la han comprado El sol para esto Venga, venga Acepto relaciones Están con el otro, eh Están en corta uno ¿En apps el otro? ¿Puede ser? Eh, por poder ser Joder, la puta gallina Loco ¿Dónde está? Venga, ya, para ya Hombre Buena Arriba, arriba Relapse, relapse, relapse Vale Uh Me la metió Cuidado que va con Vale Ahora te la puedes pillar En la P Venga, pílletela Venga, va Venga, va Esa es Buena, buena, buena Esta va sola la Black Me la quedo Hostias, tú No me da para probar el out Pero bueno Pues el out, chavales La perdemos, la perdemos ¿Seguro? Vamos a jugar esta a Mullos Flaseamos y a Mullos Black Venga, va Y si la ganamos, la ganamos Chavales, ya lo queda ahí Venga, va, va La primera plaza Suelo La segunda Vamos para adelante Pues se me ha quedado enredada He hecho algo Vale, ahora sí que sí El problema es que ahora que lo pienso A ver, puto, dropea la VP Paz, hijo de puta Hostias, es verdad Que se la he dado Va, me tienes un auge, tío Tío, a ver Eso está loco El auge es este Está muy guapa No está mal O sea, para si hay uno corta ya Uno medio, uno corta, ¿ok? Uno todavía atrás, eh Me ha metido un molo Hola, uy, va Te la he metido Chichi, chicos Partida super random Aquí salgo yo volando Que por cierto, estaba jugando con los dos nuevos modelos Y nada, Muito Muchísimas gracias por haber venido Un placer La verdad es haberte tenido por aquí Y nada, chavales Lo dicho El domingo hago ese video de contratos que estáis esperando Muchísimas gracias a todos por el apoyo Y nos vemos mañana con más Un saludo Hasta la próxima ¡Gracias!